Hola gente, soy Gamer Torpe y aquí estamos en un nuevo capítulo del Doom 3 Cada Día Peor Y en el anterior capítulo me habían dado base de bien Así que ahora pues lo volví a hacer todo de nuevo para que no se lo tuvieran que tragar Pues lo guardé, acabo de guardar ahora Y ya lo hice todo Y estoy en esta parte de aquí que no hacen sino matarme Mira, acabo de ver la sombra de la araña de las narices No sé Entonces no sé muy bien cómo hacerlo No lo sé Porque ya me han matado tres veces Sí, sí, es triste pero es así Entonces yo creo que voy a quedarme Sí, sí, muy bien lo de quedarse aquí Pues mira, a lo mejor no está mala idea Sí, buenísima idea, me estoy matando a mí misma Bueno, genial, ya tú me quedas 33% Mira, ahí vienen las hijas de su madre, tío No puedo más A ver Va a salir alguna más A pasearme un poco porque Les gusta cuando me pasean Vale Lo siento mucho pero voy a guardar aquí Y a ver Aquí había un señor, me acuerdo yo Mira Dios mío, estoy... Quedo y asco Vale, ahí hay un botiquín, es mi única Botiquín, un chute de lo que sea, no quiero ni saberlo Vale Algo más por aquí Anda, mira No me fío, no me fío en nada Efectivamente Vale, aquí está la muerte Algo más Ay, qué bien Bueno, pues parece que a la tercera, cuarta o lo que sea va a la visita Aquí vienen No sé qué era eso que salió volando, creo que era él Y lo siento mucho pero repito, voy a guardar porque no me da la gana de repetirlo No me apetece Bastante tostón ya es, sin tener que repetirlo todo 30 veces Ay, pues no salió tan mal El corazón Mira, qué guay el casquillo Lo que yo no quiero son arañas, de verdad Prefiero los dichos esos que parecen rinocerontes sin cuernos Mírala Espérenme Joder, ese era el doctor bacterio, seguro ¿El bacterio o el loco? Creo que era el loco con su esbirro Joder Eso no me lo esperaba Aquí no deberían haber bichos, ¿eh? Si el doctor bacterio ya pasó No deberían haber bichos Sería una incongruencia o como se diga Me están dando demasiadas cosas y eso siempre es malo ¿Qué es esto? Por Dios Voy a probar el arma nueva Que sí, que lo que tú quieras Eh, ¿dónde está? Joder Wow, qué pasada, qué pasada de arma Ahora, si pudiera manejarla bien y no me lo pesara Sería mejor Deja de llevarme cosas Puto Vale Solo he tenido que gastar todas las municiones de esta arma No importa Pero lo he conseguido Siento orgullosa de mí misma Bueno, otra cosa mariposa Eso me es rara No estoy muy bien de salud No da igual Ah, vale, es un señor Pensé que era una pierna Decía yo Si sumo una pierna, ¿cómo será el resto? Creo que no va a haber nada por aquí Pues no, parece que no hay nada Yo eso de tener que darle a abrir puerta No lo llevo muy bien Y ahora vamos a planta Enpro La instalación de Enpro proporciona la energía principal Para la torre de comunicaciones y energía de reserva Para las instalaciones del agua que en Marte Los contenedores de plasma también se fabrican aquí A partir de los subproductos de la fabricación de energía CRC Vale, bien Esperemos que estén las luces encendidas, por lo menos Equipo Bravo, entrada asegurada Entradito, más posiciones Vale, yo pensando, los encontré Silencio, ¿oyes eso? Aquí jefe, informe de situación El pasillo está despejado Aquí no hay nada, Sam Y tanto rollo para reunirme con esta panda de Inno Genial, el condensador de frufo se fue a tomar por sato Por saco Sí, no me digas La temperatura de funcionamiento del reactor principal supera los niveles de seguridad Marine, el equipo Bravo ha caído Su estado operativo es desconocido Estaban transportando una tarjeta de transmisión militar Es vital que recuperes esa tarjeta dado que contiene los datos cifrados necesarios Para enviar la señal de socorro a la armada Eres la última esperanza para conseguir refuerzos Encuentra esa tarjeta y hazlo rápido Ahora sí interesa que sepa lo que pasa, ¿verdad? Bueno Pues nada, voy a guardar más que nada para no tragarme el tostón Sí, guardemos ¿Seguirán siendo amigos míos esos bichos? Dios, me la acabo de comer entero Tú vete limpiando Yo voy ahora Espérate un segundo, amiguito, que tengo que mirar bien Oh, su linterna está mejor que la mía Tú puedes, venga Dios Esto es el momento de descanso Atención, que todo el personal evacúe la instalación No creo que sea una buena idea dispararla de eso Tiene un color en plan gas nocivo para mí también Joder, dicho inútil Aviso Barra de recuperación 2 desactivada La temperatura de funcionamiento del reactor principal supera los niveles de seguridad Si es que yo confío en él Yo le dejo de hacer su trabajo Hay otro, ¿verdad? ¿Ves? Si lo hace mejor que yo Las montañas deben de ser del bicho ese A ver a dónde me lleva Mira, no voy a gastar munición Si está el renacuajo ese Porque es tontería Que sí que ya voy Joder Juro que no quería darle al depósito Al barril Claro, cuando no le quiero dar es cuando le doy Espero, amiguito Que creo que aquí hay munición del Cachiva Jackal Que ni siquiera sé cómo se llama el arma Pero está bastante guapo Me recuerda al sonidito Al de la guerra de las galaxias Joder, me acabo de hacer a mí Claro que yo también me meto delante Ajá Pero bueno Joder ¿Por qué me has abandonado? Joder Yo me había malcriado con el bicho Pues nada, muerta de nuevo De verdad Que qué cansancio Últimamente estoy muriendo más Bueno, pues me parece que lo voy a ir dejando por aquí Porque este capítulo me está quedando Que das joder La verdad Así que nada Espero que no les haya deprimido demasiado Esto Que no sé ya ni cómo llamarlo Nos vemos en el siguiente capítulo Y como siempre comenten Bueno Ya ni digo que comenten Lo que puedo hacer para mejorarlo Porque es obvio Dejar de jugar Así que nada Nos vemos Y bueno